Gracias. Nada. ¿Qué pasa? ¿Por qué está tan pálida? ¿Le pasa algo? No, 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 pues, no, no. ¿Y ya no tiene así como hambrita? Sí, tiene mucho. Bueno, pues ahorita pido que le maten algo. Una gallinita o que le hagan un sushi de marrano. ¿Qué le parece? Es bien simpático, Castro. ¿Sí, verdad? Sí. No, en serio, ahorita pido que le preparen algo rico de comer, que le maten algo para que coma como la reina que es. ¿Que me maten algo? Pues sí, ¿no? No, pues tú propon. Y fíjate que pensé que ibas a estar más protegido, no sé, como con un montón de marguras. ¿Protegido? Sí, pues... No, pues es que... de noche. Ajá. Las bestias saben esconderse. Pero espérate al amanecer y verás. Oye. ¿Mm? ¿No se te antoja como echarte una nadadita? Eh, fíjate que sí, sí se me antoja, pero creo que mejor me quiero bañar primero, quitarme lo sudado. Bueno, pues, este, en tu cuarto tienes de todo, para echarte un buen bañito, ponerte de ella. Bueno, pues, ¿me llevas? Claro que sí. Pues, llévame, pues. Pues, ahí voy, ¿eh? Primero las damas. Gracias. Gracias. Ahí derechito, mi reina. ¡Mamá! 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 ¿Cuál es la clave de tu celular? ¿Quién eres? ¿Cuál es la clave de tu celular? ¿Quién eres? No, ¿qué haces? ¡No! ¡No, sin palazos! ¿Qué haces? ¡Sin palazos! Vamos a hablar, vamos a hablar. Te voy a decir todo lo que quieras. Te voy a decir todo lo que quieras. Tranquilo, por favor. Tranquilízate, tranquilízate. ¡0587! ¡0587! ¡0587! ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Ahora vas a saber quién manda? Por favor, cálmese. Esto no tiene por qué terminar así. No están entendiendo que los que obedecen aquí son ustedes. Contesten. Está bien. Va a ser como usted diga. El que me importa que me conteste es usted. Y lo quiero escuchar. Porque si no se alinean con todo su dinero se va a poder esconder de mí. Yo tengo gente en todos lados. Que no quieran los portales. Sí. Sí, vamos a obedecer. Yo les hice un favor deshaciéndome del tipo que les estorbaba. Y ustedes le quieren jugar al vivo. A ver, ¿por qué no me dijeron lo que iban a decir de mi fundación? Fue un error. No lo volvemos a hacer. Oye, mira qué diferencia. Ahora ya ya va a llorar, mi galleta. Por favor, no nos haga nada. No te metí con mi dinero y con mi gente a la mala. Y si tu hermano no te enseñó que todo en la vida tiene consecuencias, pues conmigo te quiero agradecer. ¿Por qué siempre tienes que pensar lo peor de mí? Te estoy dando la oportunidad de que me expliques qué fue lo que pasó. ¿No teníamos clientes? ¿Había qué pagar la renta, la nómina de los empleados, los servicios? ¿Pedí un préstamo por fuera? ¿Pedí un préstamo? 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 ¿Pedí un préstamo en los que incurrimos? ¿Quieres que venga el ejecutivo bancario a que te explique personalmente las condiciones de ese préstamo? Mi única intención fue mantener este despacho a flote. Eres de mi familia. Alan, Alan, sabes que odio enterarme así de las cosas. Tú lo sabes. No es ningún secreto la situación tan complicada que hablamos. Yo hice lo que pude. Mantuve este despacho a flote. Pagué favores para que acabaras en el reclusorio sur, que es de lo más decentito que tenemos, tuve que pagar favores. ¿Favores? Espero que me estés diciendo la verdad. Te estoy diciendo la verdad. Y si me doy cuenta que aprovechaste que yo no estaba aquí para robarme, se me va a olvidar que eres de mi familia. Por favor. Piensas bien las cosas, ¿eh? Y si hay algo que me tienes que decir, dímelo de frente. Nada. Nada. No hay nada. Nada que yo te haya ocultado. Y me gustaría que convieras más, amor. Le doy mi palabra que vamos a hacer las cosas como usted nos dijo. Lo que pasó con el video fue un error. Lo iba a volver a pasar. Fue un error. Voy ya a hablarlo de su fundación para que usted no tenga problemas. Verán, las lágrimas de tu hermano podrían salvar la vida, pero es que no se me olvida que me faltase el respeto. ¿Por qué me hacen llegar a esto? Yo siempre quiero llevar la fiesta en paz. Siempre. Digo, lo bueno es que ya están advertidos, ¿no? Sí. Si me vuelven a jugar, ya no los voy a volver a ver a los trastornos. Les voy a mandar esto. No vamos a ganar nada si trabajamos juntos. Sí, estoy. Estoy seguro que sí. ¡Bum! 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 ¡Bum!